hola muy buenas tardes amiguitos aquí estamos 14 de abril de 2009 y nos hemos venido un ratito está lloviendo un poquito pero nos hemos cansado de estar en la casa así que estamos un poquito aburridos estoy con mi hijo en este parque que es el stadgarden de friburgo se llama stadgarden seguía el jardín estatal o algo así de fraibor o de friburgo un lugar muy bonito para tomar un poquito de aire me he pasado dos días en la cama con un poquito de dolor porque me hicieron una operación de un diente o no que ya pasó tengo un poquito la cara hinchada pero no me importa acá hay un laguito muy bonito vemos unos patos si puedo acercarme hay unos patos holger y jabe das brot ferguesen ya das brot mira qué lindo estamos entrando a la primavera acá en friburgo en alemania mi hijo se ha ido por allí con su con su rola de correo